Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de la Orin Televisión. Hoy es lunes 12 de enero. Comenzamos con los titulares. El viernes y el sábado la Biblioteca Municipal acogió un curso sobre un sistema alternativo de comunicación para niños que no desarrollan el lenguaje, un sistema de comunicación por intercambio de imágenes, PECS, y que reunió a profesionales del sector en torno a él. Los alumnos de la Escuela Taller, junto con el Área de Medio Ambiente, salieron el pasado viernes a reforestar la sierra, una actividad en la que una treintena de jóvenes plantaron cerca de medio millar de especies en nuestros montes. La justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Laurín el Grande ante un nuevo recurso presentado por José Ortuño, candidato al Partido Andalucista en las últimas elecciones municipales. Hasta la presente, todos los recursos han sido ganados por el consistorio. Este viernes 16 de enero tendrá lugar en la Biblioteca Municipal la Conferencia Beneficios del Consumo de Productos Locales de Temporada y Ecológicos, que será impartida por María Dolores Raigón y que da inicio al ciclo convocado por el GDR Valle del Guadalhorce, titulado Alimentación y Salud. El Club Deportivo Laurín no jugó ayer contra el Cártama, un encuentro que llevaba 16 años sin celebrarse y que fue muy disputado. Tras numerosas ocasiones de gol por ambas partes, el marcador quedó uno a uno. El Club Baloncesto Meridiano Laurín el Grande perdió 59 a 65 ante las Delicias. El equipo de la capital demostró por qué es uno de los mejores equipos de la liga y no dio facilidades al equipo de Paco Aragón. El mejor resultado obtuvo el equipo de voleibol de la localidad. Las salaurinas vencieron 3 a 0 al albolote y siguen primeras en la clasificación. La semana que viene jugarán contra el Almería, que marcha en segunda posición. Y comenzamos el viernes y el sábado la Biblioteca Municipal acogió un curso sobre un sistema alternativo de comunicación llamado PECS, Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes, una iniciativa organizada por el Centro de Atención Infantil Temprana de la localidad y que estuvo dirigido a profesionales del sector. La Biblioteca Municipal acogió el pasado viernes y el sábado un curso organizado por el Centro de Atención Infantil Temprana de la localidad junto con el Ayuntamiento de Laurín el Grande. Un taller muy especializado sobre un sistema alternativo de comunicación para niños que no desarrollan el lenguaje. Es muy importante porque es una técnica muy especializada que solamente la pueden impartir una empresa aquí en España y hemos conseguido contactar con ellos, organizarlo y traerlo aquí a Laurín el Grande donde también hemos reunido a muchos alumnos de distintas provincias de España porque es un tema que realmente nos inquieta y tenemos mucho interés en formarnos muchos profesionales que trabajamos en este campo. Un curso de gran interés para profesionales del sector que versó sobre el PECS, Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes, una cita en la que dio la bienvenida la primera teniente de alcalde, Toñi Ledesma. Tanto en la jornada de esta tarde como mañana vais a tratar el tema del lenguaje PECS y yo espero que estas jornadas sean fructíferas, contáis con magníficos ponentes, sé que también están aquí hoy técnicos y profesionales magníficos y padres también interesados en el tema, así que desde el Ayuntamiento de Laurín el Grande simplemente daros las gracias por acudir a estas jornadas. Ledesma igualmente se refería al Centro de Atención Infantil Temprana de la localidad y ponía de manifiesto el importante servicio que presta a los más pequeños. Un centro de atención temprana municipal que se gestiona desde el Ayuntamiento de Laurín el Grande y que tiene un número importante, 120 plazas subvencionadas por la Junta de Andalucía, aunque se atienden a un número importante de niños, aparte de esas plazas, y bueno, tenemos también lista de espera, estamos en estos últimos tiempos pues intentando reducir esa lista de espera, no sabemos si vamos a poder, a través de la Junta del Concierto de Nuevas Plazas, poderlo llevar a cabo, pero si no, pues el Ayuntamiento asumirá el coste de poder atender a estos niños. Una interesante iniciativa, por lo tanto, que sobre todo tuvo una importante parte práctica. Es un curso muy práctico, de hecho es un curso en el cual vosotros no necesitaréis nada más. Saliendo de aquí, saliendo por esa puerta mañana, ya directamente podéis empezar a implementar PEX con vuestros alumnos. Vamos a ver vídeos de todas las fases, las vais a practicar vosotros, las vamos a evaluar, vamos a ver cómo, vamos a aprender cómo saber si nuestro alumno está en una fase, cómo puede pasar a la otra, cuáles son los criterios de adquisición de cada una de las fases. De esta manera, las instalaciones municipales de la Biblioteca Municipal vuelven a ser sede de una iniciativa formativa para profesionales de la salud. La Concejalía de Medio Ambiente y la Escuela Taller FALA 8 han organizado una actividad de repoblación forestal en la sierra. Ahora, unos 30 alumnos han aprendido la importancia de cuidar nuestro medioambiente y de repoblar los árboles en las zonas más necesitadas. Pinos, encinas, romero y alcornoque, casi medio millar de plantas, árboles y arbustos, se repoblaron el pasado viernes en nuestra sierra de la mano de los alumnos de la Escuela Taller FALA 8. Hemos realizado la reforestación con especies autóctonas, que son básicamente, pues, tenemos pino carrasco, pino piñonero, también se han plantado encinas, también plantas de tipo arbustivas como son el romero o el tomillo, también algunos quejigos, algunos alcornoques, todas plantas que son típicas de nuestra sierra y que ayudan a favorecer aún más la red ecológica de nuestra sierra. Impulsados por la Concejalía de Medio Ambiente, de la localidad salieron a la sierra estos 30 alumnos que han aprendido y vivido de primera mano la importancia y el respeto que hay que tener con el mundo forestal. El Llano del Cojo ha sido el lugar en el que se ha realizado esta reforestación, gracias también a la colaboración de Protección Civil. Desde la Concejalía de Medio Ambiente apoyamos cada una de estas iniciativas, puesto que para nosotros es prioritario la educación medioambiental y también acercar a todos los ciudadanos de Alauri la importancia de nuestra sierra, puesto que tiene un valor ecológico incalculable. Una flor a la de nuestra sierra que aporta una serie de riquezas y valores que en muy pocos municipios de la provincia pueden tener. Y les informamos ahora de que la justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Alauri en el Grande ante un recurso presentado por José Ortuño. El Ayuntamiento ha ganado nuevamente un recurso presentado por José Ortuño, que ya saben fue candidato por el Partido Andalucista en las pasadas elecciones municipales. Se le ha ganado nuevamente un recurso, este señor, pues que tiene emprendidas varias acciones contra el Ayuntamiento, las ha ido emprendiendo en los últimos años. Esta es la última de ellas, un recurso que interpuso en el año 2011, en el que pedía al Ayuntamiento que se le pagaran 54.000 euros en base a unas obras que él decía que había hecho, de unas estructuras que se realizaron en el camino de COIN. Los técnicos municipales decían que no había que hacer ese pago, que estaba este señor en un error, y la justicia nuevamente da la razón al Ayuntamiento y dice que no hay que pagar nada, que el Ayuntamiento no tiene nada que pagar al señor Ortuño. Igualmente desde el Ayuntamiento se aclara. Estamos hablando de una reclamación que se remonta anterior a la entrada del alcalde, de Juan Martín como alcalde de este Ayuntamiento. Por lo tanto, es una reclamación que tiene este señor bastante antigua, pero que bueno, que ahora en el mes de diciembre, el 15 de diciembre, pues los tribunales han dado la razón al Ayuntamiento y a los técnicos municipales, y por lo tanto, resaltar que estábamos en lo cierto, que llevábamos razón. De esta manera, la justicia da la razón al Ayuntamiento ante un nuevo recurso presentado por José Ortuño. Hasta la presente, todos han sido ganados. Y le recordamos ahora que este viernes tendrá lugar en la Biblioteca Municipal la conferencia prevista por el GDR Valle del Guadalhorce, beneficios del consumo de productos locales, de temporada y ecológicos, impartidas por María Dolores Raigón. El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce ha convocado un ciclo de conferencias titulado Alimentación y Salud. Situado dentro del proyecto Parque Agrario, consta de un total de siete conferencias que se impartirán en las distintas localidades de la comarca. La primera ponencia se celebrará el próximo viernes, 16 de enero, en la Biblioteca Municipal de la localidad, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín, El Grande, además, durante la charla, habrá servicio de ludoteca. Un ciclo con el que se pretende dar formación a todos los consumidores sobre el beneficio que tiene ingerir alimentos locales, ecológicos y de temporada. Para ello contará con interesantes intervenciones como esta, de María Dolores Raigón. Dirigido a toda la población, los interesados en acudir, la inscripción es gratuita y se realiza a través de la página web, donde también podrán obtener más información sobre el ciclo. Recuerden la primera cita este viernes, 16 de enero, en la Biblioteca Municipal, a las seis de la tarde, para hablar sobre los beneficios del consumo de productos locales, de temporada y ecológicos de la mano de María Dolores Raigón. Ya ha llegado el turno de los consejos publicitarios, y después les hablaremos del Club Deportivo Laurino, del Club Baloncesto Meridiano Laurín El Grande, y también de voleibol. Y tras la publicidad vamos con Deportes. Tras 16 años sin enfrentarse, ayer el equipo Laurino jugó contra el equipo de Cártama, un partido que arrojó un resultado de 1-1, pero que mantiene a Lozulillo en el tercer puesto de la tabla. Con este encuentro se pone fin a la primera vuelta de la temporada. Después de pasar un largo periodo por distintas categorías, el Club Deportivo Cártama se enfrentó al Laurino. Este volvió a un campo que era un viejo conocido. 16 años después, este fin de semana, nos enfrentamos a este equipo al Cártama en un campo muy difícil, ya que cuenta con unas dimensiones muy pequeñas. Se sabía que el partido iba a ser complicado, porque los cartameños acostumbran a hacer un fútbol muy diferente al del Azulillo. Una y otra vez, el factor campo supuso trabas para los hombres de Porto. El Cártama salió a darlo todo e hizo una gran primera parte en la que pudo anotar dos o tres goles, aunque estas oportunidades no llegaron a materializarse. Pusieron fuerza y ganas durante la segunda parte. El Alaurino estuvo más centrado en el campo, aunque no tuvo la agresividad demostrada. Otros días el gol llegó en el minuto 55, un tiro de Burgos, que nada pudo hacer el portero Manu por detenerlo. Dos minutos después, Félix hizo el empate. A partir de ahí se produjeron grandes ocasiones, pero el marcador quedó en uno a uno, un punto muy bien ganado frente a un colista que sacó brillo. En la tabla clasificatoria, el Alaurino sigue, el tercero este ha sido el último partido de la primera vuelta. El próximo será contra el Jaén B. Y en baloncesto, el meridiano Alaurín, el grande perdió en casa ante las Delicias, 59 a 65. Los de Paco Aragón pagaron su falta de ritmo tras el parón navideño, y más ante un rival que se encuentra en la parte alta de la clasificación. Los Alaurinos no pudieron conseguir la victoria en esta primera jornada del año. Tras estar tres semanas sin jugar, los de Paco Aragón se medían a un rival fuerte como las Delicias, que se encuentra en la parte alta de la tabla. Ha sido un partido donde hemos pagado las tres semanas que llevamos sin competición. Hemos jugado ante un equipo, el equipo de las Delicias, que viene de jugar la semana pasada un torneo amistoso con equipos como el Nova School de primera nacional, el equipo de Alorina Torre, que va segundo en la clasificación, y el equipo junior de Unicaja. Al meridiano le costó mucho entrar en juego. De hecho, al descanso llegaron con un resultado malo, 17 a 27. Pero los de Alorina el Grande no tiraron la toalla y ofrecieron su mejor versión en la segunda parte. Sin embargo, no fue suficiente y con un 59 a 65 se llegó al final del partido. Hay que reconocer que este equipo tiene jugadores como Jairo, tiene jugadores como Rubén, jugadores importantes que han estado en la cantera de Unicaja. Un equipo muy físico, un equipo muy veloz. Nos han planteado muchas dudas con nuestras defensas y también han estado muy acertados en el tiro exterior y eso ha hecho que al final, cuando hemos intentado meternos en el partido, no haya sido posible. A pesar de este contratiempo, Paco Aragón sigue confiando en terminar la fase regular de la liga entre los ocho primeros para jugar el play-off. El palo será el próximo rival del meridiano. El que sí ganó fue el club voleibol de Alorín, el Grande. El equipo de Miguel Ángel Acejo sigue en lo más alto de la clasificación tras su victoria ante el albolote. Las alorinas empiezan en 2015 como terminaron en 2014, ganando. De hecho, solo han perdido un partido en toda la temporada y van primeras en la clasificación. El albolote fue la última víctima del equipo de Miguel Ángel Acejo con un resultado cómodo de 3 a 0. Bien, era un partido que lo hemos controlado desde el principio a fin, aunque el equipo de Granada es muy luchador y como he comentado, he pasado la información que es el equipo filial del Superliga, donde hay jugadoras que algunas semanas se desplazan con el Superliga, con la Universidad de Granada, pero nosotros tenemos un muy buen nivel de juego y por eso vamos líderes en la competición. Y como cada año, muchas jugadoras del equipo suenan para ir convocadas con la selección malagueña de voleibol. Bien, como siempre, las jugadoras de Laurín son la base de la selección malagueña. Este año tenemos un equipo cadete muy jovencito, por eso quizás aportamos menos jugadoras a la selección, pero ha venido a haber nuestras dos centrales, tanto Ana Karina como Andrea, y también una infantil que hoy no jugaba y que casi seguro estará en la selección infantil que es Paula. Pues estoy muy contenta al haber jugado con la Senior y haber ganado y le doy las gracias a todas mis compañeras por apoyarme siempre y por estar ahí cuando más falta me hace. Y nada, seguir trabajando y a poder seguir aquí jugando en el Senior y en mi categoría. Y poder clasificarnos ya en lo que nos queda, en el Campeonato de Andalucía. Esta semana toca descanso. En la siguiente jornada, la semana que viene, las Laurinas se midirán a la Almería con quien se jugarán la primera plaza de la Liga. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Alaurín, el día de la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos nubosos con predominio de las nubes medias y altas sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en las comarcas más meridionales de madrugada, disminuyendo a poco nuboso durante la mañana temperaturas con pocos cambios, vientos flojos, variables, tendiendo por la tarde a componente oeste. Por otro lado, el tiempo en Alaurín, el Grande, será de cielos poco nubosos con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 16 grados el viento se mantendrá en calma. Y antes de finalizar, repaso a las noticias destacadas en los titulares. El viernes y el sábado la Biblioteca Municipal acogió un curso sobre un sistema alternativo de comunicación para niños que no desarrollan el lenguaje, un sistema de comunicación por intercambio de imágenes, PEC, y que reunió a profesionales del sector en torno a él. Los alumnos de la Escuela Taller, junto con el Área de Medio Ambiente, salieron el pasado viernes a reforestar la sierra, una actividad en la que una treintena de jóvenes plantaron cerca de medio millar de especies en nuestros montes. La justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Alaurín, el Grande, ante un nuevo recurso presentado por José Ortuño, candidato al Partido Andalucista en las últimas elecciones municipales. Hasta la presente, todos los recursos han sido ganados por el consistorio. Este viernes, 16 de enero, tendrá lugar en la Biblioteca Municipal la Conferencia Beneficios del Consumo de Productos Locales de Temporada y Ecológicos, que será impartida por María Dolores Raigón y que da inicio al ciclo convocado por el GDR Valle del Guadalhorce, titulado Alimentación y Salud. El Club Deportivo Alaurín no jugó ayer contra el Cártama, un encuentro que llevaba 16 años sin celebrarse y que fue muy disputado. Tras numerosas ocasiones de gol por ambas partes, el marcador quedó 1-1. El Club Baloncesto Meridiano Alaurín, el Grande, perdió 59-65 ante las Delicias. El equipo de la capital demostró por qué es uno de los mejores equipos de la Liga y no dio facilidades al equipo de Paco Aragón. El mejor resultado obtuvo el equipo de voleibol de la localidad. Las alaurinas vencieron 3-0 al albolote y siguen primeras en la clasificación. La semana que viene jugarán contra el Almería, que marcha en segunda posición. Y ya para finalizar les dejamos con las imágenes de la repoblación de la Sierra de Alaurín, el Grande, por parte de la Escuela Taller, tras este informativo partido del Club Baloncesto Meridiano Alaurín, el Grande, contra las Delicias. Ya saben más noticias de su localidad en la página web rtvalaurinelgrande.com, a través del canal de Alaurín Televisión en YouTube y a través de Twitter. Les esperamos mañana a partir de las 9 y media de la noche en Noticias ATV. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!